Un atento y especial saludo a nuestros compañeros en estudios y a la audiencia de Enlace Noticias a esta hora con el nuevo presidente de la Unión Sindical Oreda Uso Nacional, Henry Jara Jara, a quien le decimos buenas tardes presidente, ¿cómo recibe esta responsabilidad? Buenas tardes a toda la audiencia de Enlace, pues con muchas ganas de hacer las cosas. Yo creo que recibir este cargo que me ponen los trabajadores, fruto lógicamente de un trabajo de muchos años, 26 años de ente sindical, es un cargo que lo vamos a llevar con responsabilidad y de manera incluyente para todos los sectores con la única idea, mejorar condiciones laborales de los trabajadores de la industria petrolera. Presidente, al tomar posesión de su cargo y hacer esta rueda de prensa, ha dicho usted que a este país no está preparado para que se le cierre la llave del petróleo, ¿qué significa eso? Es que hay un pensamiento, una idea en la sociedad que plantea que ya se va a cerrar pues la llave del petróleo y aquí estamos hablando de una transición energética, países europeos llevan 20, 25, 30 hasta 40 años generando un tema de transición energética y nosotros no hemos comenzado, ya la sociedad está pensando que es que hoy se va a cerrar la llave del petróleo, está claro que el petróleo hoy hace parte de la economía de este país y no puede un gobierno legislar sin recursos, entonces nosotros vamos a ser parte de esta transición energética y sabemos que no se va a demorar 4 o 5 años, de pronto 20 o 25 años, pues esperamos que entre más rápido se dé, para beneficio lógicamente de nuestro planeta tierra, del pueblo colombiano porque tenemos que mejorar pues el tema de contaminación, que está claro, eso es un compromiso de todos, pero pues debe ser con responsabilidad y con la menor afectación hacia los trabajadores de la industria petrolera. ¿Se ve un presidente del abuso haciéndole una huelga a Petro? Pues nosotros vamos a colocar nuestras propuestas y lógicamente nuestras agendas se van a mantener y nuestras agendas, ¿dónde están nuestras agendas? ¿o cuáles son? Nuestras agendas es defender los intereses de los trabajadores petroleros, si en algún momento toca hacerlo, pues toca hacerlo porque definitivamente nosotros tenemos una labor y es hacer lo que nuestros trabajadores nos están ordenando y es que les defendamos sus derechos y se los mejoremos. Presidente, muchas gracias. Gracias a ustedes. Continúen ustedes compañeros en estudios, no sin antes decir que la Cámara del Delivardo Rueda Quiseno, el informe de Pedro Severich, buenas tardes.